Estamos platicando, les decíamos hace un momento, con Amalia García Medina, que es la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en el tema del teletrabajo, y también con Gabriela Guevara, de Gerente de Ventas de Intélices y Software, y de la líder del Comité de Teletrabajo de Amity. Y bueno, haciendo un poquito un paréntesis, porque bueno, como dirían algunos, el público lo está pidiendo, el asunto también, hablando de la, cuando hablamos de empleo, tenemos que hablar también de desempleo, y cuando hablamos de desempleo, también tenemos que hablar de una falta de seguridad en una gran ciudad, donde está llena también de problemas, y esa es una de las principales demandas que tiene la ciudadanía en general, y está pidiendo mayor seguridad para su colonia, para su delegación, y cuando no existe esto, pues hay un reclamo, y hay un reclamo, me parece muy válido a las autoridades, y la autoridad visible, pues es el jefe de gobierno, en este sentido, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en este sentido, ¿usted cómo ve estos reclamos? Porque hay reclamos de todo el mundo, y por supuesto que son varios, mamás, padres de familia, empleados, comerciantes, todo el mundo. Cuéntenos. Bueno, lo que yo percibo en el país es lo que percibe toda la ciudadanía. México está viviendo una grave crisis de seguridad, pero hay muchas maneras de enfrentar esta inseguridad. Yo creo que en el caso de la Ciudad de México, hay varias decisiones muy importantes que se han tomado, y yo hablaría de aquellas que están vinculadas a la Secretaría del Trabajo, que hasta donde yo conozco, no se dan en otros estados de la República. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene el Seguro de Desempleo, que es un programa que no existe en ninguna otra parte del país, y que se otorga a las personas que han perdido su trabajo. Pero el doctor Mancera tomó la decisión, que me resulta muy importante, de que personas de población preliberada o liberada reciban su Seguro de Desempleo. No solamente reciben el Seguro de Desempleo, damos capacitación a las personas que están en los centros de readaptación social, en los reclusorios. Luego, al salir, les entregamos su Seguro de Desempleo. Es decir, no salen con las manos vacías, desesperados de incluso qué comer, sino que reciben el Seguro de Desempleo. Por supuesto que es opcional el que desea recibirlo, pero ahí mismo tenemos los módulos. Y puedo decirle, porque precisamente hace un rato, en una reunión de trabajo con mi equipo, estábamos revisando cómo va el resultado de Seguro de Desempleo. Y el dato que tenemos, que es de verdad, yo lo veo muy bien, es que de cada 10 personas preliberadas y liberadas que reciben Seguro de Desempleo, solo dos reinciden. Esto es un buen dato, es un magnífico dato. Pero no solo reciben el Seguro, sino que nuestro compromiso, y lo estamos haciendo, es ofrecerles capacitación para volver a insertarse a un trabajo o autoempleo. Y el dato que tenemos, que también me parece importante, es que del total de la población, ya no solo la preliberada o liberada, que recibe Seguro de Desempleo, 70% vuelve a conseguir un trabajo antes de seis meses. Bueno, son datos muy buenos, pero yo aquí también debo reconocer que las empresas, que la iniciativa privada juegan un papel importante. Nosotros tenemos relaciones con más de mil empresas de la ciudad. Empresas algunas que son corporativos, que tienen ramas enormes, y con ellas estamos viendo cómo se generan vacantes, qué perfil requieren, cómo los capacitamos, porque empleo y seguridad. O sea, estoy convencida que empleo, y si alguien tiene un empleo, tiene un ingreso, bueno, pues, ¿para qué tiene que ir a robarse un celular, verdad? Entonces, ese es uno de nuestros grandes objetivos. Otra de las inquietudes que hay por parte del público que nos llega a través de las redes sociales, que, por cierto, les recuerdo que estamos en www.el.critico.com, bueno, es de que, desgraciadamente, los partidos políticos, y no estoy hablando, obviamente, de toda la cúpula, de todos los partidos, pero sí hay ciertas personas, ciertos grupos, que se apoderan de estos programas, que son muy valiosos. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer, precisamente, el ciudadano de a pie, cuando estos grupos se apoderan de esos programas, que no son suyos, obviamente, pero que los hacen suyos y los condicionan, pues, para tener un voto, para tener, para llevarlos a eventos? No los pueden condicionar, en absoluto, no los pueden condicionar. Y si lo hacen, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo inmediatamente. Y se han ido creando instancias de vigilancia, de observación, de fiscalización, que me parece que sí funcionan bien. Y aquí lo que yo veo es que están funcionando en la Ciudad de México, por lo menos en el caso de, lo puedo decir de primera mano, con todos los programas de la Secretaría del Trabajo. La fiscalización a mí me parece muy positiva, porque si alguien perdió su empleo, bueno, es una persona que requiere que se le dé el respaldo y no tiene por qué ir condicionado de ninguna manera a que esté afiliado a algún partido, a que vaya a un evento político, en absoluto. Al que sea, ¿verdad? Bueno, absolutamente, es más, no se le tiene por qué preguntar a la persona, ni con quién simpatiza de partidos políticos, ni por quién votaría. Los programas sociales están diseñados para que se beneficien las personas para las que están dirigidos. Si es seguro de desempleo, es a las personas que sí perdieron su empleo, o a personas, como yo hablaba, de población preliberada o liberada, u otros como casos específicos que el doctor Mancera ha decidido que se amplíe el seguro de desempleo. Por ejemplo, a nuestros migrantes que regresan al país, les estamos entregando el seguro de desempleo en cuanto llegan al aeropuerto capitalino. Ahí tenemos un módulo. También le entregamos seguro de desempleo a trabajadoras que, aunque hayan perdido el empleo por embarazo, estén en un litigio, mientras siguen su procedimiento para defender su derecho a no haber sido despedidas, les entregamos el seguro de desempleo. Entonces, deben estar dirigidos a las personas que realmente lo requieren y para las cuales están destinados. Y yo aquí lo digo con mucha claridad y con mucho énfasis. Si alguien les condicionara a cualquier persona, ciudadana o ciudadano, la entrega de un recurso, de un apoyo, de un programa, a una participación partidaria, política partidaria, deben denunciarlo. Los programas son para la gente sin condicionamientos de partidos políticos. Muy bien, nada más para cerrar ese paréntesis en materia de seguridad secretaria. El doctor Mancera está a punto de salir porque creo que está buscando ahí una carrera y ya después él nos platicará, pero la verdad es que sí termina bastante golpeado por el tema precisamente de la seguridad. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo lo que creo es que la exigencia de que se garantice seguridad es una exigencia de todo el país. Es un clamor nacional. Si uno recorre el país y uno puede ver las noticias, sabemos que la Ciudad de México es una ciudad con grandes retos, pero donde más medidas se han tomado para garantizar seguridad. No solamente por la generación de empleos. La quinta parte de todos los empleos del país se generan aquí, alrededor del 20% de todos los empleos. Están los botones de pánico que no existen en todo el país, existen solamente en unos cuantos lugares. Existen las cámaras de videovigilancia, está la vigilancia por cuadrantes que yo no conozco que exista como existe aquí en esta ciudad. Puede ser que a alguien le roben el celular o la cartera, pero lo más probable es que esa persona la detengan porque estas cámaras de videovigilancia y con mucha frecuencia en la televisión vemos que aparece esta información, se les detiene y no hay impunidad. Y creo que esto contribuye junto a medidas muy importantes de que sin impunidad, con vigilancia, con profesionalismo, haya empleo. Yo antes, hace 20, 30 años, nada más, es importante la memoria. Recordemos la época del negro durazo. Uno veía una patrulla y uno se escondía porque sabía que lo iban a asaltar. Hoy yo veo una patrulla en la Ciudad de México y yo me siento segura. Muy bien. Bueno, y nada más para terminar esta entrevista en materia del teletrabajo. ¿Hacia dónde va, secretaria? El teletrabajo va dirigido a que se utilicen las tecnologías del siglo XXI para hacer la vida diferente. Como mencionábamos, y además aquí con Gaby, que está representando a una institución muy importante, a la Asociación Mexicana de las Tecnologías de la Información, y también puedo hablar de Coparmex, como mencionábamos al principio, de la Canaco, y de una gran cantidad de cámaras empresariales y de empresas están muy interesadas en fomentar el teletrabajo. Hay que decir que el día 5 de julio, es decir, el miércoles de la semana que entra, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en el WT Center, tendremos un foro, se va a firmar un compromiso del gobierno de la ciudad con las empresas, con la ANUYES, con las universidades también, para que impulsemos el trabajo a distancia, en casa, o como decía también Gaby, puede ser en una biblioteca, en las mañanas están casi vacías, cerca de la casa, sin tomar un transporte, y desde ahí hacer la tarea de trabajo. ¿Va a ser aquí en el WT Center? En el WT Center. ¿De qué hora a qué hora? De 9 a 7. Muy bien. Pues les agradecemos mucho su participación aquí en el Punto Crítico, vamos a estar muy pendientes de este evento, y sobre todo, pues muchos temas que concierne a la ciudad, el empleo, mucha gente, cuánta gente está desempleada, cuánta gente la vemos en diferentes parques. ¿Y cuántos vienen de otro lado? Buscando chamba, ¿no? Un millón y medio diario vienen solo del Estado de México, y a pesar de eso, la Ciudad de México es la que más empleos genera, las de la gente que vive aquí, más la que viene de fuera, y la que siga llegando, esta es la casa de todos, y haremos nuestro trabajo para que tengan trabajo. Bien. ¿Y quién va a quedar en el lugar del doctor Mancera? Esa es una decisión que va a tomar la Asamblea Legislativa, la propuesta la hará él, sin duda, pero tiene que generar el consenso. Nadie lo sabe hasta que esto sea presentado a la Asamblea. ¿Y dónde la vamos a ver en el 2018, a ver? Trabajando por mi país, como lo he dicho toda mi vida, donde sea, como ciudadana. En la capital o a nivel nacional. Como ciudadana. ¿Dónde pude sacar la información? A ver si ahorita nos la va a dar en el corte. A ver, en la parte de producción, nada más que me recuerden cuánto tiempo tenemos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Punto Crítico, y yo creo que hay una agenda muy amplia que platicara con el titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, que yo creo que la gente está ávida de conocer más temas, y sobre todo alternativas, porque quieren darle una vida digna a sus familias, y obviamente yo creo que esto aporta a lo que es la recuperación del tejido social. Muchísimas gracias. Absolutamente. Gracias. Gracias, secretaria. Gracias, Gaby. Muchas gracias. La licenciada María García Medina, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, y Gabriela Guevara Sánchez, gerente de ventas de Inter6 Software.